¡Vamos para ahí las fachas, por favor, sí! ¿Y que la venís a hacer la notar? ¿Se acercan? No, 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 me venían a hacer una foto, ¿verdad? ¡Pero es simple! A ver, ¿qué querés decir? No, 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 no. ¡Contanos de los novios! Está bien estable, lo que está mal es que entres como en traster y me pisaste un pie a mí y un montón de tus compañeros. Sabelo. Escuchame, mirá, yo no manejo y después, y después, escuchame, si vos te pones adelante, no, no, pero, pará. Yo también tenés que entender, yo entiendo tu trabajo, pero también tenés que entender que uno quiere entrar. ¿Por qué tengo la obligación de hablar? Si no tengo ganas. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Y después, y después te estabas riendo, pocho. Gracias, vos un copado, pocho. Y la que pisabas a los colegas, te reías, pocho, no la hacía. Vení, vení, mi amor, vení, vení, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿En qué lugar? ¿Por qué pensás con el río? Contanos, ¿verdad? A ver, sí, pero está viendo, no viendo y viendo de la situación, porque la verdad... ¿Cuál es la situación? En la situación donde estoy acostumbrado a vivir. Nadie te propusió, nadie te dijo nada, simplemente preguntarte algo sobre la fiesta, ni siquiera vas a visitar vos. Él vino a una fiesta y me invitaron, ¿no está mal? Nada más. Te estoy hablando de la mala honda. Bueno, pues vamos a vosotros. Gracias. Gracias.